Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTE y hoy os traigo una nueva guía de Call of Duty Black Ops 3. Sí, de Black Ops 3, no lo habéis oído mal. Si bien es cierto que ahora mismo estoy centrado en los dos nuevos Call of Duties que han salido recientemente, ya os dije que no iba a dejar Black Ops 3 atrás, así que como veis he varias veces ya, sabed que cada semana habrá mínimo un vídeo de Black Ops 3, ya sea guía, vídeo informativo o incluso gameplays comentados en cuanto mi nuevo estudio esté a punto para ello. Así pues, hoy os traigo una nueva guía que quería hacer desde hace mucho tiempo sobre un accesorio muy interesante dentro del juego que oculta mucho más de lo que creéis y que se convirtió en mi as bajo una manga a la hora de sacar clips y mejorar en este juego, aunque lo he mantenido hasta ahora bastante en secreto. Pero hoy vamos a destapar todo, absolutamente todo, sobre uno de los mejores accesorios de Black Ops 3. ¡Vamos a ello! Como os comentaba en la intro, durante mucho tiempo la gente me ha preguntado cómo he sacado tantas cadenas de bajas, ultra bajas y en general clips con cualquier arma, por mala o increíblemente difícil de manejar que sea. Siempre os he dicho que eso depende de muchos factores, como lo estado que seas a la hora de conocer los puntos de reaparición de los mapas, o tu propia capacidad de apuntar, disparar y esconderte en caso de ser necesario. Durante este año 2017 os iré comentando mis mejores técnicas para aprender a sacarle jugo al Black Ops 3, y hoy toca enseñaros lo que hasta ahora era un accesorio que para muchos ha pasado desapercibido, o simplemente no es conocido a fondo. Estoy hablando, como obviamente ya sabéis por el título, del accesorio desenfundado. Este accesorio lleva bastante tiempo en la saga, pero de una entrega a otra varía bastante, al igual que el accesorio culata. En Black Ops 3 su efecto puede ser conocido ya por muchos. Lo que hace es sencillamente aumentar la velocidad con la que apuntamos en un 30%, lo cual es bastante, a pesar de que estamos hablando de décimas de segundo. Esa reducción es efectiva para todas las armas, excepto para las ametralladoras ligeras, donde en lugar de reducir un 30% el tiempo de apuntado, lo hacen un 20%. La razón de esta diferencia no es que la gente de 3 le tenga manía a las ligeras, sino que es una cuestión matemática. Las ametralladoras ligeras tienen un tiempo de apuntado mucho mayor al del resto de armas, y por ello, si redujésemos un 30% ese tiempo, les afectaría más y la diferencia sería mucho mayor. Por eso, para mantener un balance óptimo, le reduce un 20% en su lugar, que igualmente se nota y es beneficioso. Tened en cuenta que al trabajar con porcentajes, siempre se nota más en las armas con mayores valores de apuntado. Es como cuando vas a las rebajas y ves que los mayores descuentos están en los productos más caros, pero sin embargo, el tanto por ciento de descuento es el mismo que en los baratos. Es una cuestión puramente matemática, así que no penséis que es porque las ligeras estén discriminadas o algo así. Por esta misma regla, el desenfuntado ayudará y por tanto será más beneficioso y notable en las armas que no sean ametralladoras ligeras y que tengan un mayor tiempo de apuntado. Aquí los ganadores máximos son la Manowar y la FFAR, ya que tienen un tiempo de apuntado de 350 milisegundos. Una auténtica barbaridad si tenemos en cuenta que lo normal en el resto de rifles de asalto es un tiempo de 250 milisegundos. Por tanto, el desenfundado, por sentido común, será mejor en estas armas que en el resto. Por ejemplo, con desenfundado en la Manowar, el tiempo de apuntado es el mismo prácticamente que en el resto de rifles de asalto sin desenfundado, lo cual inicialmente parece un gasto inútil de accesorio, pero que en realidad es muy beneficioso y justo en estas dos armas lo veo increíblemente útil. Ahora bien, ¿por qué demonios hago un vídeo sobre el desenfundado si en 3 minutos se puede resumir su efecto? La razón de ello es que hay un aspecto relacionado con este accesorio que es realmente importante y que nunca tenemos en cuenta y que de hecho mucha gente desconoce. Y ese aspecto es que aunque podamos apuntar antes, no significa que podamos disparar antes. Si usamos desenfundado recortamos el tiempo de apuntado, pero en este Black Ops 3 existe otro factor importante y ese factor es el tiempo de acción tras sprintar. Para entenderlo bien, tenéis que imaginaros, o mejor dicho fijaros, que cuando estamos corriendo, si pulsamos el botón de disparar, el soldado pasa de correr a andar y empieza a disparar tras unos instantes. Ese es el tiempo de acción tras sprintar, el tiempo que tardas desde que pulsas el gatillo hasta que empiezas a disparar el arma. Y luego está el tiempo de apuntado, que es el tiempo que tardamos desde que pulsamos el botón de apuntar hasta que la mira está completamente recta y en su posición con menor dispersión de bala. Estos tiempos varían mucho de un arma a otra y por ello a veces nos encontraremos con que al usar desenfundado apuntamos antes, pero disparamos después. Y con otras combinaciones veremos que pasa lo contrario, que disparamos antes de apuntar por completo, haciendo que las balas se vayan a Jamaica, a Pekín y a la Antártida. Es por ello que si vamos a usar desenfundado, tenemos que tener en cuenta también el tiempo de acción tras sprintar. Tenéis en la descripción de este mismo vídeo una lista de estos tiempos para cada arma, para que sepáis más o menos cuántos para cada una. Y es que lo óptimo es que apuntemos y disparemos al mismo tiempo, o en su defecto que disparemos más rápido de lo que apuntamos, para no quedar unos milisegundos expuesto a pesar de que ya tenemos al enemigo en la mira. El truco para empezar a apuntar más rápido y al mismo tiempo empezar a disparar antes es de lo más simple que veréis nunca y os ayudará muchísimo en enfrentamientos que surjan mientras estáis corriendo. Y ese truco es usar la ventaja en manos ágiles. Sí, puede que algunos estéis flipando y otros digáis, ostras, eso es verdad. En el pasado hice una guía que es sin duda la más importante a la hora de mejorar en Black Ops 3 y es sobre esta ventaja justamente, y sobre sus efectos ocultos. Obviamente no voy a repetirme otra vez, pero os dejaré en la descripción y en pantalla un enlace a dicha guía donde lo explico todo sobre esta ventaja. Y creedme que os lo recomiendo enormemente. El caso es que uno de los efectos ocultos de manos ágiles es que reduce el tiempo de acción tras sprintar en un 50%. Sí, lo habéis oído bien, empezaremos a disparar tras sprintar el doble de rápido que sin esta ventaja. Esto es lo que ocasiona que muchas veces te maten antes de poder siquiera apuntar tú. Desenfundado junto a manos ágiles hace que apuntemos más rápido y disparemos más rápido tras sprintar. Ambos juntos hacen la pareja ideal. De esta manera el accesorio de desenfundado pasa a ser un accesorio independiente de la ventaja manos ágiles, ya que sin dicha ventaja solo podemos apuntar más rápido. Pero eso no nos sirve de mucho si no podemos disparar antes. No os equivoquéis tampoco, no estoy diciendo que desenfundado sea un mal accesorio o sea poco beneficioso. Todo lo contrario, siempre lo he usado en Black Ops 3 en casi todas las armas que lo tienen disponible y siempre me ha sido útil. Pero el tema es que necesitamos ese plus de velocidad también al disparar y no solo al apuntar, para que sea eficiente en muchas armas. Tomemos como ejemplo la AVMP. La AVMP tiene un tiempo de apuntado de 250 milisegundos y el tiempo de acción tras sprintar es de 300 milisegundos. Es decir, que estamos apuntando 50 milisegundos antes de empezar a disparar, lo cual recordemos no nos es eficiente. Al usar desenfundado, reducimos los 250 milisegundos apuntado a 175 milisegundos, lo cual hace que esa diferencia entre apuntar y empezar a disparar sea aún más grande. Sin embargo, si usamos manos ágiles, empezaremos a disparar 150 milisegundos después de apretar el gatillo. Ahora sí, empezaremos a disparar antes de apuntar, pero además, ambas acciones las hacemos casi el doble de rápido. Este, amigos, es el secreto para ganar más enfrentamientos uno contra uno, y es esta la manera de conseguir mejorar en Black Ops 3 con solo un par de puntos de clase. Eso sí, y tenedlo muy presente, no siempre vamos a disparar enemigos tras salir de un sprint. Tenéis que ver vuestra forma de jugar y ver si realmente os conviene el uso del accesorio desenfundado, puesto que, como hemos visto, no es tan eficaz si no usamos junto a él la ventaja de manos ágiles. Dependiendo del arma que usemos y de nuestro estilo de juego, podemos decir si desenfundado es valioso y nos ayudará siempre, o será decente solo en algunas ocasiones. Si usamos regularmente la ventaja manos ágiles, como siempre os he recomendado, sin duda desenfundado es potencialmente eficaz en casi cualquier arma, siempre que nuestro estilo de juego sea más agresivo. Si somos de los que vamos de cobertura en cobertura y nos tomamos las cosas con un poquito más de calma, no nos será tan útil. Si usamos rifles de asalto, solo lo recomendaría en armas como la Manowar o la FFAR, ya que su reducción de tiempo de apuntado es más notoria, e incluso sin usar manos ágiles tendremos un arma más fácil de usar en enfrentamientos a cortas distancias. Si usamos a metralladas ligeras, donde no es tan necesario ni es tan frecuente salir de un sprint para empezar a apuntar y disparar a un enemigo, siempre usad ambas cosas, ya que las ligeras son más para largas distancias que otra cosa. En definitiva, si vuestro estilo de juego es siempre agresivo, usad siempre desenfundado y siempre junto a la ventaja en manos ágiles. Y si vuestro estilo de juego es más equilibrado, os recomiendo el uso de desenfundado solamente en subfusiles, donde esa respuesta rápida es mucho más necesaria que en armas de medio o largo alcance. Pero ya lo sabéis desde ya, desenfundado en Black Ops 3 no es ni la mitad de útil si nos falta la ventaja de manos ágiles. Así que siempre que penséis en poner dicho accesorio, acordaros de este vídeo y de mi consejo. Con todo lo que hemos visto en este vídeo, estoy seguro de que mejoraréis vuestro rendimiento en combate, sobre todo aquellos que, como a mí, les gusta ir a por el enemigo directamente sin ningún tipo de miedo. Quizás no sea la mejor manera de jugar, pero sí que es la más satisfactoria y la que te ofrece mayores cadenas de bajas y rachas rápidas. Pero bueno, por hoy esto ha sido todo, gente. De verdad, os agradecería muchísimo un buen like a este vídeo para que la gente sepa todo acerca de este accesorio y sobre todo para que sepan que Black Ops 3 seguirá en 2017 en el canal, con guías, guías de armas y muchas sorpresas más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, chicos. Espero que os ayude. Nos vemos próximamente con más vídeos y más guías aquí en GTE. ¡Chao! Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.